No, no, es pervertido lo sangriento. Es muy pervertido. A ver, a ver, es pervertido. Bueno, pero es que ya hoy... Es que no es ya hoy. Simplemente reconociendo otras orientaciones sexuales. Pero pervertido. No, 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 y por suerte no es ya hoy. Si fuera ya hoy creo que no estaría aquí. Sí se ha guardado, eh. No es ya hoy, no, es... Hombre, aunque entiendo su confusión. Ve un montón de tíos, solo salen tíos. Y... No, hombre. Y hay todo cuatro veces para decir. Entiendo su confusión, eh. Sí, pero no... Pero no, no, no. Se supone que estos... Sí, es todos los tíos intentando tus... Todos son vampiros y todos se quieren beber su sangre porque resulta que su sangre es bastante dulce y muy buena. Entonces, a ver, ellas la mandan a vivir ahí en una casa de vampiros, lo cual ella no lo sabe. Y cuando llega tiene que decidirse por uno para que la cuide. Porque, bueno, para que la cuide, no. Para que le, supuestamente, le beban a sangre. Lo que pasa es que luego dice uno, no, 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 que no la podemos matar, tal. Tenemos que cuidar de ella. Pero todo el mundo se la quiere comer, es muy... Pero entonces, en esta ruta, te hablas, como no se ha estado aquí, a quien hemos elegido es un chico bastante inestable. Que nos tortura y tal. Pero en esta última parte, está en plan diciendo que nos quiere y nos trusca y... Me encanta que usen la palabra truscar, ¿eh? Es muy... todo. Así que... Pero lo que pasa es que el juego está en japonés. Entonces, yo lo voy a ir traduciendo más o menos, porque tengo los diálogos en inglés. Así que yo voy a ir... Sí, inglés, pero hay algunas palabras que no las sé. Entonces, pues ir traduciendo lo que sepa. Y las palabras que no sepa, luego las voy subiendo a YouTube y tal. De todas maneras, voy a abrir un traductor y voy a buscar las cosas en el traductor y ya está, ¿sabes? Sí, pero de todos modos, por los contextos, eso no se puede eliminar, ¿no? Hay veces que no. Hay veces que sí y otras veces que no. Es que es un poco complicado. Hay veces que los diálogos son muy difíciles de entender. En plan... Había frases que dices, madre mía, lo que acabo de traducir es ahora mismo. O sea... Súper largas y tal, eso es... Bueno, pues ya que estamos aquí, voy a abrir las conversaciones nuestras. Si es que alguien va a hablar, que no sé si alguien va a hablar. Y para tenerlo aquí abierto, más las conversaciones del otro lado. Madre mía, esto va a ser una locura. Bueno, aunque esto lo puedo hacer mejor, espero. Pongo aquí los... Pongo aquí el chat y a tomar un poco. Ya está, ya veo el chat. A ver, pues empezamos entonces. Hemos empezado creo que es el capítulo 5 de la ruta de Kanatokun. Esta sí, así que... Vale. Se supone que está aspirando con la aspiradora. O sea, es limpiando y eso. Entonces, Yui, que le hemos cambiado el nombre y me he puesto a Nuri, porque para eso lo estoy jugando yo, ¿vale? Sí, para que le digan directamente a ella. Nuri-san. Vale, entonces ahora lo que está diciendo dice... Ahora está mucho más limpio que antes. Yo creo. Y dice... Y dice... Su Anoin... Joder, ¿ves? Ya empezamos. Su Anoin es que... Qué molesto. Y dice... Oh, perdón. Entonces coge... Y dice... Entonces apaga el este y le pregunta... ¿Qué estás haciendo? Y dice... Estoy... Limpiando. Y dice... ¿Y por qué estás haciendo eso? No tenía nada que hacer. Tenía tiempo libre. Vine aquí abajo y vi un desorden total. Bueno, y dice... ¿Desorden? No está limpiando siempre Reiji. Y dice... Alguien probablemente se ha enfadado. Las patas de las sillas están rotas y las revistas todas esparcidas por ahí. O no, o rotas, creo. O en plan... Es que a tener hechas pedazos. Hice... Subar otra vez, ¿no? Y dice... Quizás... Si era eso, tú... Lo... Uff... You tired it up very neatly. Vale. Ya vamos a empezar a traducir cosas que no tengo muy... Mucha idea de... De qué significa. Porque no tengo ni idea de lo que significa. Utilidad. Joder. Vale. Lo que está diciendo aquí... Sí, soy capaz de traducirlo. Aunque lo ha arreglado con bastante precisión. ¿Ves? Algo... Algo... Es que si no, no aprendo nada. Eh... Dice... Sí, la... Lo único que falta por... Por... Recoger son las revistas. Y entonces ya habré terminado. Y luego le dice... Eh... ¿Qué piensas si... Si te ayudo? ¿Qué tal si te ayudo? Uy, qué raro. Dice... Y dice... ¿Por qué has hecho una pausa? Eh... Y dice... Bueno, ¿por qué? Y entonces tengo que responder. Y no sé qué... La primera pregunta... La primera respuesta es... I'm hearing things. Que es... Estoy escuchando cosas. O la segunda que pone... Please say it again. Que se pica... Por favor, dilo... Dilo otra vez. Y se tiene que elegir la segunda respuesta. Porque es la que... Desbloquea el segundo escenario. El siguiente escenario. Entonces... Le damos. ¡Tututera! Le dice... Lo siento. ¿Puedes repetirlo otra vez? Eh... Lo que acabas de decir. ¿Ah? ¿No estabas escuchando? No. Estaba escuchando la aspiradora. Y dice... No, no es eso. Eh... Solo que no estoy segura si está escuchado correctamente. ¿Eres una idiota? ¿Vaca? Ah, eso será tonta, eh. ¿Eh? Yo que... Quítate oiteください, eh. Ni de... ¿Eres una idiota? ¡Vaca! Vaca! Eh... No lo diré otra vez. O... Lo... Así que... Escucha... Atentamente. Dice... Ok. Te he ofrecido... Te he ofrecido... Recoger las revistas. O sea, me he ofrecido ayudarte a recoger las revistas. Y dice... ¿What? Qué raro. Qué raro viniendo de él. Yo también le accenaría en plan... ¿What? Y dice... Sí, sí, es que... No, nunca... Bueno, pero es que después de... De truscar... Pues al final... Sí, de truscar. Los sentimientos... Eh, eh. Tres veces ya, eh. Casi nada. Dos veces... Dos veces implícitas y la... No, explícitas. No. Implicitas. Y la tercera... Y la tercera... Era en plan... Pues claro, o sea, y al final te pillan a alguien y intentas ayudar a la otra persona. Normal. Normal. Es Ganato de quien estamos hablando. Eh... De momento es el más normal de todo. Bueno, tú porque no has visto las otras rutas. Me dice... Hice... ¿Qué? Le dice yo. Hice... ¿Qué te ha pasado, Ganato? Eh... ¿Comiste algo extraño? Hice... Eh... Siendo... Estando tan... Ah... Joder. No soy capaz de traducir esto. Me cago en la puta. Ale, 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 ale. Yo sé lo que significa, pero no sé explicarlo en español. A ver. ¿Más o menos? Eh... No, da igual. Tengo aquí a eso abierto. Ah, ale, 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 ale. Y dice... Estando tan sorprendida. Sorprendida. Eso era. Dice... Sobre eso es... Es irritante. Y dice... Uh, lo siento. Dice... No tengo nada... Tampoco tengo nada que hacer. Eh... Quizás esta manera de matar el tiempo... Eh... No es lo que tú esperas de mí. No, la verdad que no. Ja, ja, ja. Dice... Dice... Dice, ¿Dónde está el... El hilo o algo así? O el... La cuerda esa... Para atar las... Las revistas... E hice... Sobre la mesa. Ah... Están aquí o no sé. Dice, nunca hubiera esperado a Kanata-kun que me ofreciera su ayuda. Me ofreciera su ayuda porque él quisiera. ¿Qué ha hecho que cambie su mentalidad? Esto parece un sueño. Hombre, algo venable ha hecho ella. Dice, mmm, mmm. Esto no está yendo muy bien. Lo intentaré de nuevo. Dice, oh. Y le dice ella, déjame hacerlo, Kanata-kun. Déjame hacerlo. Qué triste. Cuando estás atando revistas, tú pasas la cuerda por debajo y de esta manera es más fácil unirlas. Hostia, madre. Dice, me estoy enfermando. En plan que eso está... Dice, ¿qué? Dice, atar revistas no es lo suficiente, no es interesante para nada. Es muy aburrido. ¿Es he poutin? ¿Poutin? Madre mía, estas palabras. Poutin. ¿Poutin? Ah, está poniendo pucheros. Pucheritos. Hostia, hostia, lo que acabo de leer. Vale. De cualquier manera, si es sobre atar, me gusta más de esta forma. Dice, ¿esta? Dice, atarte a ti. Dice, ah. Just like that, it's being around my hand. Dice, y simplemente así, un... atada en mi mano. O un... un... una cuerda sobre... o sea, alrededor de mi mano. Este tío está todo el rato queriendo hacer cosas. ¿Eh? ¿Te quejas? Al menos no te estás chupando la zanera todo el rato. Pues si a ella le gusta. Dice... ¿Qué está mal? Eh... pareces tensa. ¿Es la primera vez que te atan? Dice, por supuesto. Hostia, tío. Dice, ya veo, entonces tendré otras de tus primeras veces, ¿eh? Ja, ja, ja. Dice, y te diré, otros en cojones. Dice, Kanato-kun, eh, duele. Por favor, eh, desátame. Y le pregunta. ¿No? ¿No desátame? Wow. Y le dice, no, no te lo voy a quitar. No te voy a, no te voy a desatar. Esta noche... no te voy a desatar. Buenas noches. Buenas noches. venga. Ah, buenas noches, no, aquí. Na, 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 na. Dice, esta noche, tú estarás conectado. Estarás conectado, estarás conectado a mí así. De esta manera. Dice, no way. No way. No manches. ¿Sabes lo que significa que traducir eso? No way. No way. No way. No way. No way. De ninguna manera. De ninguna manera. Sí, dice, o quizás debería poner la cuerda alrededor de tu cuello. No, No, quizás parece que te parezca. Dice, tú serías como un... eh, podrías ser como un perro. Estoy seguro que realmente... te quedaría... te quedaría bien o te sentaría bien. Dice, no, 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 don't. No, please, no. No, no, please, no. Dice, no, don't. Dice, no, ¿por qué? Dice, no, está en plan, ¿en serio? ¿Por qué no? No, y dice, tú me perteneces. No debería importar, no debería importarte cuál parte de ti ataría. Y siempre pregunta como si fuera nada, ¿sabes? ¿Grobel? Espera, eso sí que no sé lo que es. ¿Grobel? Mi inglés es eso. Arrastrate. Hostia, dice. Aquí. Aquí. Ahora, Ahora, arrastrate, por favor. Arrastrate. Madre mía. ¿De qué? F**k. Qué fan, ¿eh? Hice, oh, y mira la foto, la foto esta de, de el, que se ve ahí. Hostia, la ha puesto en el suelo, la tiene ahí. Qué fuerte. Hice, mientras estás en, de rodillas, por favor, di lo siguiente. No puedo asistir sin ti y nunca más. Hice ella, ¿qué? Que no haya pillado, que tiene que obedecer. Hostia, sí, espera. Clean to my feet. Clean to my feet. Disgustia. Disgrieffully. And please, try to appear. Aférrate a mis pies, con libianidad, que no sé qué significa. ¿Libianidad? Libianidad. Libianidad, libianidad. Con liviandad, y por favor, apélame. Te cagas y te veas. Guau. No. Es, dice, es algo simple, ¿verdad? Porque, simplemente estarías diciendo la verdad. What the fuck? Hice, la verdad. Y puntos ofensivos. Hostia. Dice, no puedes vivir sin la, sin, hostia, sin el placer que te estoy dando nunca más, ¿verdad? Dice, sí, eso es cierto, pero no solo hice, lo tiene ahí, lo está pensando. Dice, I can't live without you anymore, porque no puedo vivir sin ti nunca más, con Atukun. Y dice, good girl, buena chica. Y, good this. Hostia, tío, qué creepy. Me encanta. Me encanta. Y hemos terminado el capítulo 5, 6, y luego en realidad son cortos. Pero qué fuerte, qué fuerte. Esto cada vez degenera más y más. A ver, capítulo 6. Qué fuerte, qué fuerte. Mis traducciones dejan mucho que desear, pero por lo menos ahora estoy buscando la traducción y ya lo dejamos hecho. Espera. Esperamos a guardar. Siempre guardar, para algo. Porque si no, luego desaparecen las cosas, ¿te acuerdo? Sí, sí. Hasta guardar después de cada capítulo hay como... Sí, es que es así. A ver, dice, he descubierto que unas flores extrañas florecen aquí. Dice, rare o extrañas o algo así. Dice, sí, estaba seguro que este tipo florecían en el sureste, no, en los países del sureste. Así que me pregunto porque han florecido aquí. Alguien probablemente no podía cuidar de ellos o de ellas más, y las plantó en un parque público. en un parque público. ¿Dónde están floreciendo? ¿Dónde están floreciendo? ¿Dónde están floreciendo? wow. Dice, son bonitas, ¿verdad? Dice, sí, esta es la primera vez que veo ese tipo de flores. Ellas son son vívidas y de un rosa hostia, espérate, y un profundo rosa. Pero puesto que son pequeñas, no parecen muy insistentes. Joder, insistent, no, no sé qué es insistent. Insist, insistent. Sí, insistente. No se sienten insistentes por lo que las hacen cute, adorables, algo así. No se parece, no parecen flores de los países del sureste. Dice, sí, no sé por qué, pero cuando vi esas flores quería, quise mostrártelas a ti también. Qué bonito. Después de que nos trate como un perro nos dice cosas bonitas. Dice, oh, así que fue eso, gracias. Dice, de nada. Nunca hubiera pensado que Ganatokun me mostraría flores. Cuando es, tiene un, cuando está de buen humor, hace cosas encantadoras como estas. Sí, de todo. Claro, Ganatokun le quitó la flor y ahora le está haciendo otras flores. Puedo ver cuál le quitó la flor. Dice, hay alguien aquí? Y ahora aparece un tío por ahí. Hostia, un tío por ahí dice, te encontré Sakamaki Kanato. porque Sakamaki es el apellido. Dice, oh, ¿quién es, quién es este? ¿Lo conoces, Kanato? Dice, no. Sakamaki Subaru me conoce, tú eres su hermano, ¿verdad? Parece ser el caso. Hostia, entonces yo me ocuparé de ti en vez de de él. En vez de ocuparme de él. Supongo. Dice, ah, no entiendo lo que intentas decirme. que me hice, no entiendo no, que obtuve peleándome con ese bastardo de Subaru antes, duele. así que por eso limpiaré mi infelicidad usándote a ti. Y el Yui está en plan, ah, dice, esta persona no parece, was no much for Subaru no fue suficiente o que no era suficiente bueno para Subaru así que él eligió joder, tío. Qué difícil es traducir. Él eligió espérate, a ver cómo lo traduzco. Sé lo que significa, pero no sé cómo traducirlo, es súper frustrante. Eligió hacer frente a Kanato-kun en vez de a Kanato-kun por alguna, por esa razón o por alguna razón. Dice, ya veo, perdiste contra Subaru y ahora quieres joder, mierda, joder, qué difícil. Vent your ar, vent your your anger, es que son expresiones, ventilar tu ira, bueno, ventilar tu ira en mí, hacia mí. Es que sé que hay expresiones en su maño para decir eso, pero no sé cómo decirlo ahora mismo. Dice, quizás yo parezco el más débil de mis hermanos pensando en eso, me has tarjetado a mí, ¿verdad? O sea, me has elegido a mí, ¿verdad? Dice, no me subestimes. You fucking bastard, tú jodido bastard. Dice, no, si lo provocas más que esto, dice, muere. Muere, no. Eres molesto. Y dice, tú, bastardo, no lo esquives, hombre, no, te parece eso que no se va a llevar. Es verdad, no lo esquives. Y dice, ten cuidado, Kanato. Dice, esto es lo que se llama legítima defensa, o sea, que se defienda a sí mismo, joder, autodefensa. dice, ah. Eso es ruidito de negro. Dije que eres molesto, por favor, no me hagas escuchar tu tu fea voz más que esto, joder. O más. Eso es una exclamación, dice, ¿en serio? ¿Él ha muerto? ¿Necesitas hacer esa, ese tipo de, no necesitas poner ese tipo de cara a Yui-san? Dice, puesto que nosotros quemamos incluso sus huesos, nadie sabrá dónde fue ese tío. y no se se sonríe todo más bueno. Dice, vamos a tirar las, 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 las cenizas que quedan en el, en el baño. Dice, pero eso es, y ahora. hostia, está hablando, pero, creo que lo he hecho, sí, me he comido algo, lo he leído, pero me he, me he, lo he leído antes de que, de que pasara la escena, pero vamos, que eso es lo que decía, creo. Pero es que no sé qué está pasando, no me ha dado a elegir nada, esto está mal, perdón, pero esto está malo. Supuestamente había una opción y no había una opción de nada. Exactamente, supuestamente que no hay nada más. Luego cuando lo traduzca, lo suba a traducida a YouTube, lo pondré, porque es que no, no, no me ha dado a ningún una opción, y yo creo que no me ha saltado nada. Espera, no, 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 es que no me ha saltado nada. Es que creo que ha seguido, como si fuera la primera opción. Espera, ahora te lo digo. Si es así, ahora lo leo. ¿Va a salir una opción? Es que no, ¿te has visto que me sale alguna opción? No, no, vale, pues está diciendo creo que la primera opción, de todas maneras, ahora la leo. hostia, si está diciendo, a ver, os lo leo hasta aquí, vale, que ha elegido la primera opción, no sé por qué. No sé por qué ha elegido la primera opción. Dice, no necesitas preocuparte, esto ha sido un asesinato sin importancia, ha sido autodefensa. Bueno, ¿y con quién le vas a escoger? ¿La primera o la segunda? No, o sea, le he escrito la primera, sí, directamente. No, le dice, quizás sea eso, pero, y le contesta, ajá, ¿esa es la primera vez que ves una persona ardiendo? Y le dice, sí, por supuesto. Y entonces, canato le contesta, el, mmm, es como, la visión, perdón, la visión de, ay, la visión de la piel, quemada, quemada, y derritiéndose, es muy fea, es tan fea, que quieres, eh, y quieres mirar hacia otro sitio, ¿verdad? Y se pone, no le pone, punto suspensivo y aclamación. Y entonces canato le dice, por favor, estate callada, menos que quieras, es, eh, sufrir el mismo destino, Yui-san, le dice, y entonces canato le dice, si tú quieres, si quieres, si tú dices, algo estúpido como esto, y le pone, vamos a la policía, y entonces dice, te, podría quemarte, junto a ese tío. Dice, ¿qué? Qué romántico. Sí, 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 dice, pero tú, pero tú estabas mirando en silencio, estaba tan feliz, dice, pero eso, ah, pues mira, ahora me deja hacer la opción, no tiene ningún sentido, me da la opción justo, mucho después, o sea, bueno, vale, a ver, tengo que elegir la primera opción, porque, en realidad, sí, pero es que ha seguido todo para abajo, y, bueno, no sé por qué, pero lo ha hecho, cosas del directo, vamos a elegir la primera opción, ¿no? Es que no sé cuál es la correcta, vamos, creo que es la primera, sí, it was for Kanato Con6, dice, era por, por, el bien de Kanato, fue legítima defensa, así que no necesitaba, no necesitaba parar, eso es lo que pienso, pararlo, pararlo, eso es lo que pienso, sí, exactamente, estoy tan feliz de que pienses como yo, y yo, en plan, de otros pensivos, dice, dice, está bien, no estoy equivocada, si yo estuviera en peligro, estoy segura, y punto suspensivo, dice, hey, Yui-san, o Nuris-san, por favor, no, no me traiciones en el futuro, ¿ok? dice, ok, ¿cómo te va a traicionar? Si ella estaba ahí, le pueden caer también los años a ella, lo que ha pasado con ese tío, ha sido, no ha sido, no ha sido, ah, espérate, ha sido un incidente desgraciado, pero, mientras siga al lado del Karnatokun, todo irá bien, estoy segura que lo, olvidaré lo que ha pasado esta noche pronto, pero que tonta está, para que veas que las traducciones aquí, hay veces que hacen lo que quieren, que raro, las traducciones como quedan nunca, jamás, mira, 90, estoy en 90 de amor, me quiere mucho, 90 de amor, y lo demás, bueno, tengo que llegar a 15 en el lila, en el lila, que es el masoquismo, creo, y luego el azul esado, vale, 7, vamos a guardar ahora, número 7, éxtasis, me parece súper difícil, traducir, pero es un, lo hago para, acostumbrarme a esto, a ver, si lo tradujera yo, antes de hacer stream, ya no sería tan, tan bueno, o sea, porque entonces, no, no me obligaría, no me obligaría a mí misma, a aprender, sabes, acabo de guardar, y espérate, vamos a ver cómo iba, status, el 6, sadomasoquismo es el lila, perdón, sadomasoquismo es el lila, y el azul, que es masoquismo, tiene que llegar a 45, así que, hago una lila, y ya las demás azules, para que me desbloquee, el escenario heaven, heaven escenario, vale, vale, canato le dice, ha pasado un tiempo, desde que, venimos aquí, verdad, dice, sí, esta es mi segunda vez, lo sé, o lo sabía, este, este sitio, me da mala pena, no me gusta, solía venir aquí, no me gusta, cuidándote, también, demasiado, supongo, y ahora le dice, le dice a las muñecas, habéis estado solas, verdad, habéis sentido, solitaria, verdad, mis muñecas, lo siento, what the fuck, canato, dice, las muñecas de cera de kanatokun, pues se parecen tan reales, cuando las miro, por alguna razón, no me siento bien, hombre, no te jode, porque son de verdad, y dice, dice, Nuri-san, estás pálida, es anemia de nuevo, dice, no, 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 estoy bien, de verdad, y de kanatokun, le gustan sus muñecas, así que no debo, así que, debo superarlo, superarlas, en plan, lo que se refiere, es que, que debe superar, el miedo que tiene hacia ellas, o lo que piensa, o lo que siente hacia ellas, sabes, o sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir, no? Es un poco complicado, en plan, como si yo te digo, que hay algo que me da mucho miedo, pero que tengo que superarlo, en plan, tengo que superar ese miedo, pues esto es igual, ella no se siente bien con ella, pero tiene que, tiene que hacerlo, para, para poder contentar a kanatokun, sabes, hice, lo sé, le hice, lo sé, te introduciré, te presentaré, a, una de las que, realmente me gusta, hice, ok, hice, hay una vestida, en azul, por aquí, ¿verdad? y entonces, yo, y piensa, o esa, esa modelo de cera, parece muy joven, parece una, una estudiante de, pues sería, como de, de secundaria, o algo así, y dice, esa persona, era la, sirvienta, de esa persona, no, esa chica, era la sirvienta, de esa persona, dice, esa persona, otra vez, como diciendo, ¿quién es esa persona, que está siempre diciendo eso? mira detenidamente, a la parte de atrás, de su mano, de la, de su mano, hay, muchas, marcas de quemaduras, ¿verdad? o sea, le está diciendo, que son verdad, que son verdad, debido, debido a que, esa chica, estaba haciendo, su trabajo, muy despacio, para, todas y cada una, de las cosas, que le mandaban, dice, ah, ya veo, y no, realmente no lo entiendo, pero, that post, a pro, en ahí, es, espérate, that post, no entiendo, o suponía, es, es como suponía, un problema, o algo así, no, traduciéndolo, es, totalmente distinto, pero bueno, a ver, seguimos, dice, dice, y ahora mira, al, al medio, puedes, puedes ver, a ese hombre, tan alto, o a ese hombre, alto, dice, la figura, que lleva, un sombrero, hostia, dice, dice, si, él era, él es, el, el jardinero, a la cual esa persona le gustaba, bueno, que a esa persona le gustaba, el jardinero temporalmente, dice, dice, él tenía una cara bonita, y era elocuente, también, en aquel momento, a él le querían mucho, y dice, dice, bueno, pero, puesto que, se volvió, muy aburrido, después de tres meses, le convertí en un muñeco, entonces, yo creo que, es cuando, Yui se está dando cuenta, de que, de que todas esas personas, que todos esos muñecos, son personas, joder, dice, no, debo estar escuchando cosas, está diciendo que lo, que él, hizo un muñeco de él, dice, Yui-san, o no, yui-san, estás, estás, bastante pálida, después de todo, dice, no creo, que eso sea posible, pero, tú no estás, tú no me tienes miedo, ¿verdad? Hombre. No, para nada. Tengo que contestar, I'm scared, or I think you are cute. La respuesta correcta. Sí. ¿La respuesta correcta? Es cute, claramente. Es cute. Hombre, es cute, a ver, a ver, tiene eso pronto, pero oye. Mmm. 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 No sé cuál es la, la correcta. Ah, bueno, es que en realidad no hay correcta, ¿es masoquismo o...? Bueno, como queremos la lila, vamos a decir, es decir, no sé, tenemos que elegir la lila, que es la asado masoquista. ¿Cuál es la asado masoquista? La lila, la respuesta lila. No sé, no sé cuál es, una de las dos. Vamos a elegir primero, I think you are cute. Sí, ese es Sanlul. Y dice, yo pienso que eres adorable. Adorable? ¿Estás diciendo eso, mami? ¿Estás diciendo eso? Sí. Y dice, sí, tú sabes que a mí me gustan mucho las muñecas. Así que tú me trajiste. Yo pienso que eso es adorable. Dice, tú eres muy rara. Y dice, yo pienso que soy más normal que él. Y dice, pero si le digo eso a él, posiblemente, o definitivamente, se cabreará. Así que, me mantendré en silencio. Dice, adorable, dices, la última persona a llamarme adorable fue esa persona. Me siento nostálgico, se siente nostálgico. O siento nostalgia. Vale. Dice, Kanato-kun? Hi. ¿Quién es esa persona? Dice, todavía no te he explicado eso a ti, ¿verdad? Es sobre Teddy. Dice, ¿Uno? ¿Teddy? Dice, ¿Verdad Teddy? Jaja. Y se cojona. No sé, yo no tengo ni cuenta. ¿Eso significa que la sirvienta y el jardinero pertenecían los dos a Teddy? Hostia, se acerca. Ay, por el lado, espérate. Pero, ¿sabes? Últimamente, mi interés por la, en esta, en las muñecas, aquí, en los muñecos, aquí, está desapareciendo. O esa música de porno. Esto es por, es por ti, Yui-san, Onuri-san. Por favor, toma responsabilidad sobre esto. Dice, ¿responsabilidad? Dice, no quiero adornar, a cosas que realmente atesoro como estos. No quiero que otras personas se fijen en ellas. Dice, ¿qué? ¿Qué? No, Nui-san, Nui-san? Yes, sí. Hostia, si tú no eres una buena chica, podría deshacerme de ti, o tirarte. Dice, yo siempre estoy a tu lado, Kana-tukun. Oh, Kana-tukun. Dice, Kana-tukun. 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 Dice, ¿qué lugar debería, en qué lugar debería succionar la sangre hoy? ¿Qué tal por la espalda de vez en cuando? Dice, oh. Dice, de un planta es vulgar, pero estoy seguro que se siente placentero. Dice, mmm, exactamente lo que ha dicho ella. Este juego, creo que lo he seguido en otra vida, Kana-tukun. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. A ver, dice, mi, tengo que traducir esto, pero ahora lo traduzco. Dice, mi sangre, mi cuerpo, todo, le pertenece a Kana-tukun. Daré mi cuerpo, mi alma y todo lo demás a ti, Kana-tukun. Así que, haz lo que quieras hasta que tu corazón se sienta satisfecho. Consumida por las, por las olas del dolor y el placer de su asalto, de su asalto, mmm, como se dice esto, mmm, me hundo dentro de, no, hostia, me hundo dentro de la oscuridad de Kana-tukun. Dentro de mí, hay mucho de Kana-tukun, hay mucho de Kana-tukun, hay mucho de Kana-tukun, en plan, que hay mucho dentro de ella. Cuando, cuando parece que vas a empezar a llorar, yo quiero decir, estoy a tu lado y abrazarte. Así que, abre tu corazón, Kana-tukun. Hostia, que me ha salido de, que, que es lo que estás pensando ahora mismo. Y ahora tengo que contestar, elegir las respuestas correctas. Qué mono, qué mono. Ella está enamorada de ella, o sea, pero vamos, hasta las cejas está ya, la tía. Está ya que, que no puede. Empezamos el 8. Ay, qué bonito las fotos estas, por favor. Ay, es que no se ven, pero yo las veo aquí en el, en la página. ¿Qué? Écstasy. 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 Ésta, no. Dice, últimamente, ha habido algo malo en mí, conmigo. Dice, ¿qué es? No puedo echarte fuera de mi cabeza. Dice, ¿ah? Y se pone toda roja. Sí. Me está poniendo un mono, ¿eh? Sí. Eh, dice, es extraño, ¿no? Eh, porque hasta ahora estas cosas no han pasado. mi corazón siempre ha pertenecido a Teddy, aún así. Dice, Kanato-kun y está sonriendo. ¿Qué? No puedo creer que alguien aparte de, que yo querría alguien aparte de Teddy y aquella otra persona, no, joder. La voy a repetir. No puedo creer que alguien que yo podría amar más que a Teddy y a otra persona podría parecer, joder, me ha costado traducirlo porque, joder. Dice, Kanato-kun, ¿has empezado a quererme o a gustarme? ¿Qué contesta? Dice, oye, estaba esperando a que el loco en tijera y ahora lo digo. Dice, me gustas o te quiero. Bueno, no, primero dice, I like you. Me gusta. Eh, puesto que al contrario es de esa persona, eh, tú pareces siempre estar a mi lado. Dice, ¿no es así? Dice, por supuesto. Eh, he pensado que siempre quiero estar a tu lado. Y luego, pues, entre exclamaciones, pone, esa persona, eh, que Kanato-kun sigue hablando, eh, seguramente ha debido de dejarle y se fue a otro lugar. Es que lo voy traduciendo según lo oyendo, ¿vale? Un poco complicado. así que quizás es por eso que Kanato-kun, eh, empezara a usar Teddy como un reemplazo, un reemplazo de esa persona. Para esa persona. Dice, Kanato-kun, eh, nunca dejaré tu lado, o... I will never leave you to be by yourself. no, nunca dejaré que estés tú solo. Estoy feliz. Quizás llamarlo a este sentimiento feliz define lo que estoy sintiendo. Ay, qué bonito. Ay. Dice, sí, así es. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Era lo que dice ahora. Dice, pero, ¿es esto... ¿esto está bien? Porque ahora soy incapaz de vivir sin ti. Oh! ¿Qué bonito? Dice, ¿me aceptarás? Está bien, porque después de todo, eh, es... yo, no puedo vivir sin ti, Kanato-kun. Dice, ya veo. ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Y a ver? Eh... Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, Dice, entonces, esto no es realmente, no es necesario, para mí. Entonces, siento que estaba hablando en un decente. Dice, ¿estás hablando sobre Teddy? ¿Qué estás...? Dice, let's burn it. Vamos a... Vamos a quemarlo. Hostia, tío. ¿Va a quemar a Teddy con lo que son ellos? ¿Con lo que es Teddy? ¿Para él? Dice, ¿qué? Y pone, oh, oh, qué bonito, oh, qué bonito, por favor. Mira, mira la imagen. Qué bonito, por favor. Quiero ver la imagen, vamos, stream, vamos. Qué mono, por favor. tú, tú, tú. Qué bonito. ¿A qué sí? Te parece estable y todo. Ahora ya es estable, parece, parece. Ay, la musiquita de lo que él canta en el anime también lo canta. Dice, oh, ya no está... Ella ha dicho algo, pero no se lo ha dicho, porque... dice... Creo que es esto lo que hice. Esto también está de más traducido. Dice, esto no puede, no puede ser. Lo ha hecho tan fácilmente, incluso pensé que, incluso pensando que Teddy está apreciado para él. Dice, esto es mi... O sea, espérate, voy a traducir esto bien porque quiero traducirlo bien. Esto es una prueba de mi amor. Ay, qué mono, por favor. Es que antes de eso, que no ha salido, no sé por qué, ponía goodbye Teddy, goodbye. No. O sea, adiós Teddy, adiós. No, no es nada. pon tu cuerpo cerca del mío. Y dice también, está bien, puesto que tú estás a mi lado, puesto que tú estás a mi lado, ¿verdad? Eso es lo que hice antes de lo que estaba leyendo antes. Lo que pasa es que no ha salido. Yo lo sé. Raúl. Qué bonito. Entonces ella le dice, soy tan feliz, gracias. Dice, si me pones esa expresión, no seré capaz de controlarme a mí mismo. Dice, qué bonito. Dice, aún así, desde el principio, yo sabía que no, que sería incapaz de, de controlarme a mí mismo. Ay, se están besando. Ay, qué bonito. Mira, mira la imagen. Hombre, estoy viendo la historia. Qué bonito, de verdad. Ay, ay, ay. Bueno, lo verás. Dice, ah. ah. Qué bonito. Luego pone, no sale, pero pone aquí, Teddy no, ya no está aquí. Es un beso, es solo un beso entre nosotros dos. Y ahora le dice, dame tu lengua, por favor. Hostia. Y ahora tengo dos opciones. Stick out your tongue, que es la, que ahora sí puedo ya elegir las opciones. La M, creo que era la M, un momentito. La que quiero es la M, ¿verdad? Las azules. No, 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 no. He hecho una dondería. ¿Qué has hecho? Que quiero irme para atrás. Joder, he hecho load en vez de, ah, esta persona ha salido. Hostia, qué susto. Ah, sí, la que quiero es la M, así que vamos a darle mi lengua. La segunda opción, que es la S, pone take your tongue out. Espera, stick out your tongue, or take your tongue out. es, ah, claro, take your tongue out significa que es sacar la, que es sacar la lengua afuera, pero, así que, se la vamos a dar, porque él mola. Sí, puede sacar la lengua afuera, ¿qué o no? Stick your tongue, que es, que, stick out, eh, que, que, que la permanece, permanece la, la lengua afuera. Sí, es la azul. Está bien, 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 esa, esa, esa es la buena, la de stick out your tongue. Hice, dice, realmente amo esa expresión, con tu, con tu boca abierta en éxtasis. Tú, vaya. yo también me gusta la expresión de kanatokun cuando me besas. dice, muchas gracias. Hice, ya, entre comidas, kanatokun, parece feliz. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. qué bonito. Hice, mmm, ya es de noche, ya no aparece la imagen esa. Ya, eso, ¿sabes? está desnudo, bueno, no desnudo, pero con la ropa ahí metiquitada, el tío dice, eh, ¿estás despierta? Dice, mmm, oh, parece que ha dormido bien. En este estado, fuera, y, yo, y después, joder, es que, dice, in that state outside, I, and after, I got tired and fell asleep. En este, me dice que fuera, que, que terminó cansada, y se quedó dormida. Y dice, lo siento, parece que, eh, sueno medio dormida. Mmm. Es que no me importa. No me canso de tu cara dormida. Y ella, y ella dice, ah, ya veo. Eh, espero, espero que no haber puesto, caras raras, otra vez, o ninguna cara rara. Jajaja. Dice, ey, eh, te duele aquí? Dice, ¿qué? Eh, aquí, donde, es donde Karatoku, me, mordió, eh, fuerte, te, en el cuello, para, para castigarme, que se convirtirá en una, en una, en una, en una, joder, como se dice lo de la, cuando tienes una herida y, una marca, una, una cicatriz, coño. parece que se convirtió en una cicatriz y puede que nunca desaparezca durante tu vida. Dice, sí, pero, ¿qué le importa? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? Dice, Joder. Dice, pero esta vez quiero hacerlo incluso más fuerte. Dice, ¿más fuerte? Dice, esta vez porque te quiero. Pero, 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 ¿qué le importa? Dice, ¿qué le importa? compartiremos el, el dolor a la misma vez, ¿no es sorprendente? Eh, nos uniremos, eh, como uno mismo, como si fuéramos uno. Dice, ¿es esa tu manera de mostrar amor? Dice, es una de ellas, eh, ¿no la aceptarás después de todo? Dice, no, no, eso no es verdad, venga, no me jodas, no, no le vas a decir que sí, a que te muerda fuerte y te arranque el cuello, o sea, bueno, dice, eh, aquella vez, eh, fue increíblemente doloroso, y, 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 en plan, frightening, es, que le provocó mucho miedo, aún así, hoy es diferente, porque yo pienso que soy amada, así que absolutamente, estaré seguramente, estaré seguramente bien, bien, seguramente, perdón, joder, dice, Yui-san, quiero que hagas lo mismo, lo, que me hagas lo mismo a mí, ¿cómo? dice, bueno, a ver, tú te hago algo, pero tú te ves lo que hagas a mí, está bien, es concibidado, eh, dice, ¿quieres que lo haga también? qué bueno que nada, hay la carita, dice, Dice, si tú me quieres También podrás hacerlo, ¿verdad? Puesto que convertirse en uno Es algo placentero Dice, Kanato-kun ¿Serás feliz si lo hago? Dice, sí, no me jodas, tío Si tú eres, yo daré lo mejor de mí Dice, yo pensé que tú dirías eso Pues yo no quiero Dice, jaja Dice Mientras yo, mientras pueda complacer a Kanato Pienso, siento que puedo hacer cualquier cosa Le va a morder, le va a morder Le va a morder O sea Que eso tiene que doler mucho O sea, pero morder, de verdad morder O sea, morder fuerte A ver, tengo que traducir el diálogo este Dice Después de eso Dormimos juntos otra vez Y abrazados Y abrazados Nos mordimos El uno al otro Despacio Kanato-kun Mordió mi hombro Mientras yo mordía su dedo Claro, no es listonidad Fue tan diferente Fue Diferente de las otras veces De cuando él chupó mi sangre Sigue doliendo Así que Grité Pero Si Kanato-kun Está feliz O es feliz Cuando Entonces yo estaré feliz también Understanding Bueno, sí, sé lo que es eso Entendiendo Los sentimientos Del uno al otro Es realmente Algo maravilloso Kanato-kun Gracias Quiero estar Quiero estar así Siempre Vaya Vaya Y aquí no me ponen Las respuestas correctas Qué bien Vamos a ver Cuáles son las respuestas Esa Y No Perdón Vale Es que me gustaría terminar El esto Sí, ¿sabes? No sé Vale Nueve Tintintintintin Tintintin Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Que se muerden El uno al otro Qué fuerte De verdad Sí, sí No me digas Que no creo Que a ti te gustara Morderte Algo bestial No Créeme Pero Porterte Que te hiciera daño Te gustaría O qué Bueno Bueno A ver Siempre Fíjicamente Pero depende del contexto Pues sí ¿Por qué no? A ver El dolor A ver Esta es mi parte Esa dos mazos Vale Pues no sé Yo creo que No sé A mí no sé No sé si me gustaría A ver Solo Hay que probarlo De la daña No, no No quiero No quiero No, no Dice Kanatukun Por favor Abre Dice Kanatukun Por favor Y ahora dice Kanatukun Y puntos suspensivos ¿Cuánto tiempo Ha pasado Desde que He sido Encerrada aquí? No No importa Cuántas veces Se le llame Kanatukun No Responde Oh Quizá Él no está aquí Ella no está aquí Si es eso Entonces debería encontrar Alguna manera De pedir Ayuda De otras personas Gradualmente Estoy I'm getting colder ¿Cómo lo traduces eso? Me estoy enfriando ¿No? O que está cogiendo frío O que está cogiendo frío Permanecer aquí la noche Podría ser duro O será Será duro Dice Kanatukun ¿Estás aquí? Quizás no está aquí O si Hombre Pues si no te contesta Pero si yo Si yo grito Alguien por favor Que me ayude Pienso que será peligroso En caso de que Kanatukun Lo escuche Hombre pues si Estoy segura Estoy segura que si Que si yo Que si yo depende de otras personas Le estará enfadado Pero coño Es que no te está abriendo ¿Sabes? Estoy encerrada aquí Porque Tan pronto Como fui Al colegio Puntos suspensivos Ese evento Era la causa Ah vale Y te lo explica Vale Es que no entiendo Este evento Fue la causa Vale O sea que No lo han cerrado A Kanatukun Yo pensaba que Lo habían cerrado A Kanatukun No sé por qué Pero Conociendo a Kanatukun Fue En el juego Al menos Empieza un flashback Y dice No está aquí Y dice ¿Qué pasa? Dice Parece que 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 se me cayó El rosario En algún lugar Y dice Bueno No pasa nada ¿No? Dice Sí, sí importa Es mi tesoro Pero bueno Él ha quemado Su Él ha quemado Susito por ti No necesitarías Eso ya Espera No sé lo que es Surrac Zapatero Ah Vale Dice Oh probablemente En el zapatero Oh Hace un momento Cogí Mi Blog de notas De ahí En ese momento Dice Sí Debe ser eso Lo siento Pero voy a ir a buscarlo Y Kanatukun no dice nada Por los puntos suspensivos Creo que Está acá Oh 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 Bueno Ayato y Laito aparecen Dice Hey chichin así Que fleshless Oh Sin tetas ¿Por qué Por qué estás corriendo Eh ¿Cómo os traduzco esto? Uh Ese flama Ay ¿Por qué estás corriendo Con tanta prisa? ¿Eh? El flama de las escaleras No Este es otro Es un flama Pero que es otra cosa No Es que estoy viendo yo Que está a yato Y Sí Es otro Es Es lo que pasó Que se perdió el rosario Porque se fue Se fue a coger el rosario Que cree que lo ha perdido En un tal sitio Y se ha ido ya sola Y han aparecido a yato Y este Otra vez Oh Y D ¿Por qué estás corriendo Con tanta prisa? Y D D D D D ¿Se te ha caído algo? Quizás Sabía que Seguramente han sido ellos Quijos D D D Hice Yo hice Ayato-kun Leito-kun ¿Habéis visto mi rosario? Hice Lo Sí Esto es lo que estás buscando ¿Verdad? Está Estaba tirado en el En el suelo Cerca del zapatero Y dice Oh Pero que te crees Que se lo van a dar ¿No? 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 Y dice Ayato Puedes tocar Eso con tus manos Con tus manos desnudas Que disgusto Esto es simplemente un ornamento ¿Verdad? Por favor Dámelo Dámelo Es mi tesoro Dámelo ¿No? 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 Dice ¿Qué debería hacer? Me pregunto Si te lo devuelvo ¿Harás algo por mí? Dice ¿What? ¿Qué? Dice qué tal si te desnudas aquí en este momento para nosotros dice que eso dice que significa que no es suficientemente importante para ti para hacer que no es suficientemente importante para hacerlo dice si no quieres hacerlo que entonces qué tal si tú gritas tens eso conmigo ahora realmente alto que hijo de puta hostia tan alto en que incluso canato con los coaches y dice dice no 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 puedo no espera que no sé qué es fluster qué hijo de puta que hijos nervioso o el aturdido podría decirse aquí espérate estás aturdida si tú quieres el rosario por favor elige ok entonces elige dice se ríe el cabrón de light o y c de mejor que te des prisa si no podría crash de rosary o sea crash es como aplastar eso yo podría aplastar el rosario por una equivocación hijo de puta y sé qué debería hacer nada hay algún motivo por el que yo creo que es dudar o algo así si vaciles por todo porque lo que hace dice hay algún motivo por el que por el que estoy vacilando dice o tú me perteneces tú me perteneces tú me perteneces ya no tengo ni ninguna razón para perdonarte por mostrar tu piel a otros chicos como tú quieras y gritando cosas así ahora que indiquen tú no espérate hostia es que dice si tú bueno lo pongo luego en el esto porque no lo traducido del todo está mal puesto y lo han puesto en una línea abajo bueno da igual ahí dice ahora e eso por y es por eso por lo que elegir abandonar el rosario no es y es por eso que no elegir abandonar el rosario es raro verdad y mario dice pero dice pero dice ayato leito please por favor no 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 haga ser imbécil por decirlo y pone esa cosa dentro de su bolso dice sí 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 tú das miedo ganado con jaja eso lo dice lighton que cabrón y le dice ayato en vez de eso porque no lo pones tú de vuelta yo creo que esa cabrea y dice tengo tengo cosas que discutir con discutir con ahora vámonos dice ok ya y dice oh boy me pregunto que que es lo que hará ahora que cabrón how pitiful dice how pitiful que no sé lo que significa pitiful es sí lo sé pero lamentable que lamentable y entonces se la lleva y ahí termina el flashback y es por eso por lo que él termina el ella termina encerrada ahí supongo porque joder porque ha dudado hombre pues yo no hubiera dudado hubiera dicho mira darme el rosario vos pego una paliza los dos prácticamente y por eso después de todo después de eso kanatakun me puso aquí porque ya porque ya hablé con esos dos parece que todavía no entiendo a kanatakun quien quien sabría quien sabría que hablando con esos dos que hablando que hablar estaba prohibido también bueno perdón wow pero esto es lo que significa ser querida por kanatakun supongo es mi culpa hombre por tu culpa si que es vale ya te han abierto la puerta kanatakun ella está tan feliz de que él está ahí y pone puntos suspensivos y dice oh esos ojos él todavía está enfadado kanatakun todavía no me ha perdonado hombre bueno si si le dice él te arrepiente de tus acciones dice si dice si lo lamentas entonces hay palabras para ello verdad dice lo siento hostia dice no no tienes nada más que decir dice ¿fuego? ¿por qué fuego? te va a quemar tía joder si no pides perdón rápido si no suplicas tu perdón rápido te quemarás dice no en serio intense es él pretende pretende quemar este sitio que más tienes que decir dile que no quieres el puto rosario tía a ver las dos opciones que te dan son las respuestas yo quiero la azul ¿vale? así que la azul hostia siempre se me olvida un momentito la azul era la masoquista necesito la primera opción la masoquista vale azul que es la primera que es dice no no hablaré con ellos nunca más no no hablaré con ellos con esos dos nunca más dice no con esos dos por favor no hables con ninguno de mis hermanos dice ok ostia eso ya demasiado ¿no? dice en vez de eso no necesitas hablar con nadie más excepto 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 joder dice porque no es placentero a mirar dice alguien que me quiere no debería hacer cosas que me hagan sentir que no me que no me hagan sentir bien ¿verdad? dice si es cierto lo entiendo no no volveré a hablar con nadie más excepto no ha ganado ostia dice ¿en serio vas a hacer eso? dice jaja buena chica dice entonces si tú dices lo siguiente te perdonaré dice ¿qué? ostia ostia tío dice dice por favor no dice que dice kanatokun le pides di que serás mi sirviente para siempre por favor joralo en este instante o prometelo en este instante dice sirviente ostia dice dice sí tú puedes decirlo ¿verdad? dice ¿pero es un sirviente? ¿qué que hace? dice no pretendo hacer hacerte hacer todo solo quiero ver si tú estás suficientemente si si tiene suficiente ah espérate joder resolución ¿no? resuelto sí bueno sí sí al final eso sí tiene suficiente resolución o dice y ahora adelante 3 3 2 2 2 2 dice yo seré tu sirviente para siempre ya se acerca y sonríe madre mía y dice y dice jaja gracias soy muy feliz y dice tú eres una buena chica y yo sé eso y dice y chupa y besito besito y dice ya gana tu kun y se pone toda roja bueno pero vamos a ver te acabas de decir que vas a ser una servienta bueno en realidad le ha dicho que no le va a hacer hacer todo pero que que es para ver si tenía resolución suficiente para estar con él sabes entonces aquí pone entonces aquí pone gana tu kun la relación muy sana no es hombre preocupado con yo he conocido a un chico así yo he conocido a ver que no chupaba la sangre ni nada eso no pero yo he conocido a un chico que que tenía ese tipo de 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 que era así o sea a ver no te chupaba porque no he bueno porque era un vampiro pero me refiero que tenía ese tipo de personalidad y existen eh existen o sea es así muy nocivo hi parmo king hi parmo king a ver dice la voz de kanatu kun las palabras de kanatu kun son como una especie de droga que me que hacen que mi mente joder ah que entumece mi mente eh soy realmente una buena chica eh amada por kanatu kun así que me convertí en su esclava eternamente eh dice es esto algo como felicidad también eh no lo sé pero si si yo sigo si sigo sus palabras precisas eh todo debería terminar bien y dice te está preguntando i'm fine parmo king i'm just reading the game in spanish uh the game is in japanese the translation is in english and i'm trying to translate it right now in spanish me while playing it so and how are you entonces dice no quiero enfadar a kanatu kun o hacerle llorar eh si podemos estar felices juntos entonces eh entonces yo estoy yo estoy segura todo irá bien y esas son las y las respuestas son se entiende algo de lo que estoy traduciendo o o lo hago muy mal Scorpio creo que no me contesta Scorpio no me contesta Scorpio 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 voy a ignorar vale 10 that's good i'm watching the stream before bed so have fun i'll be asleep soon don't worry i will just like play this and finish this part of the game and that's it Scorpio estaba hablando contigo me escuchas eh si que estaba diciendo que si lo traduzco suficiente bien para que se entienda eh si más o menos se entienda a ver también es que está un poco enrevesado no si es que es muy complicado todo estaba eh eh estaba viendo el stream antes de antes de dormir antes de dormir divertirme eh yo estoy despierto pronto eh no i will be asleep que se va a dormir pronto que se quedará dormido pronto ah vale es que al sleep no lo despierto eh no no que confundes que yo quería que al sleep era despierto a dating sim no no es a game about vampires eh vale seguimos con la ruta de ganas entonces ecstasy número 10 que es el último luego está el epílogo y luego ya está el el ending y luego el heaven pero eso ya no es simplemente es texto que va pasando intentaré tenerlo traducido para la próxima vez y no sabes porque si no mucho texto mucho texto entonces Nuri dice Nuri que soy yo yo digo mmm ah que dice donde donde estoy hoy dice esta noche hay esta noche hay y el joder no sé cómo traducir esto que son expresiones tío ah tiempo despejado el tiempo el tiempo está despejado así que el aire eh se siente bien dice sí sí y sonríe eh entonces ella está pensando nosotros eh estamos usando uniformes eh 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 eso significa que acabamos de volver del colegio uy ¿por qué lo pregunta? tú sabrás no I'm not a vampire no bueno eso explicaría lo de tu juventud yo no digo nada ya claro yo no digo nada bueno dice pero hemos ido al colegio hoy no puedo recordarlo fuera 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 ¿qué coño es Staggering? Staggering asombro lo voy a introducir lo voy a introducir después pero dice algo como ¿por qué estás asombrada? por favor dame tu mano dice ok dice dice ya thank you gracias eh nos estamos dando estoy dando la mano nos estamos sujetando la mano estoy sujetando la joder estoy sujetando las manos con kanatokun ser feliz me pregunto a dónde vamos eh últimamente mi memoria está un poco revuelta eh quizás es porque estoy cansada pero mientras siga kanatokun no debería haber ningún problema dice hey Nori-san eh he estado pensando sobre esto últimamente dice eh dice quiero ir a un mundo donde solo estemos tú y yo eh ¿sena divertido? eh eh no habría nadie exceptuándote a ti y a mí eh eh seguramente eh o definitivamente eh sería un mundo donde tú te podrías sentir relajado ¿no lo piensas? o relajada como persona chica le está diciendo a ella dice eh un mundo donde solo estaríamos kanatokun y yo entonces tengo que contestar y quiero quiero contestar la opción vuelvo a decir la M o la S cuál era la la opción la azul siempre se me olvida la M vale la M es la segunda opción vale entonces contestamos la segunda opción que es se sentiría solitario que es la segunda porque le dices bueno va solitario no sería solitario entonces no se sentiría solitario entonces hostia dice eh solitario porque si tú estás conmigo debería ser suficiente dice pero hostia espera ¿seguro que he contestado a la azul? he contestado a la azul ¿verdad? eh creo que sí eh creo que sí estaba despistado en este momento pero yo creo que sí si no puedo cargar la partida pero es que me resulta raro que las azules normalmente nunca se cabrean espérate sí 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 de hecho he contestado a la azul bueno pues no se cabrea conmigo dice dice esto es lo que amar amar me significa no lo entiendes vale tranquilo que sí que sí pone exclamación ella dice no lo siento eh debe haber algo eh mal conmigo supongo es exactamente como tú dices dice si tú no entiendes entonces no sé si está eh está bien eh quiero ir a ese mundo como estamos ahora dice sí si eso es lo que tú deseas yo quiero eso también se ríe dice oh Kanato parece feliz oh my god dice dice entonces si yo digo muere tomarías el favor y morirías dice morir dice morir dice Kanato si 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 es ese si es eso lo que yo deseo me obedecerías dice Yui dice si si eso es lo que deseas entonces ok pero como lo puedes decir eso dice 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 ¿de verdad? dice ¿qué estoy diciendo? que yo moriría si él me lo dice eso está pensándoselo yo no hubiera dicho que sí dice jaja tú eres una buena chica adorable y obediente humana es verdad que él es un vampiro y ella ay ay qué bonito mira la imagen oh qué mono qué mono dice dice bata es verdad es verdad que bonito es verdad que bonito es verdad tú eres una idiota era era una era una una broma dice ¿de verdad? dice obviamente dice obviamente una yo me dice sí sí pero fui feliz dice entonces yo estoy feliz también dice ya entre comillas o está pasando otra vez cuando kanadoku me abraza así y me susurra mi mi mente se adormece no mi mente se va se queda en blanco perdón su yo me pregunto y si es por eso que mi que tengo que me falta de memoria últimamente ¿qué hará con ella? nunca la cosa jiji jiji dice tú me perteneces para siempre oh dice sí por supuesto ay qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito vale el monólogo de esta que joder dice hay muchas veces a las que no sé si kanatoku es es en serio o si simplemente está bromeando en esos momentos eh joder joder en esos momentos eh joder algo llamado blanco se convierte directamente en algo llamado negro en algo negro en algo negro perdón en algo negro perdón al principio estaba estaba muy perpleja sobre esto pero ahora ya estoy bien si yo creo en karatokun entonces estará bien eh una vez paré de dudar sobre él y pensar eh 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 fui muy eh empecé a ser feliz si confío en mi cuerpo a las palabras de kanatoku y la y el placer que él me da entonces yo seré feliz ¿verdad? god 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 es dios está hablando con dios ahora y las respuestas son este y este y hemos terminado ahora lo que no sé si habremos conseguido ah no el epílogo perdón se me había olvidado el epílogo hombre como se me ha podido olvidar el epílogo ay vale vamos a vaya hacemos el epílogo y terminamos vale y mañana hacemos el ending mañana que epílogo estamos en ello y dice aparece kanato parece ser que es la voz de kanato de cuando era niño y dice madre madre que que está mal hostia esto aparece en el en el en el anime hay un a ver si te suena hay un agujero en tu en tu pecho madre ¿de dónde ha ido tu corazón? ¿te suena ya? aparece 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 no 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 pero te estoy traduciendo no te suena ese diálogo del anime dice despierta madre tenemos que encontrar tu corazón ah vale cuando está en el suelo porque el otro ah vale si dice madre y entonces se empieza a cantar otra vez en el anime y y y y no seguimos empieza a cantar cuando estada enviada madre muerta ah vale entiendo Tiene un sentido por lo que se puede adelantar Dice, ya veo, entonces mi canción no te despertará Entonces tú debes estar muerta Espera, un momentito Dice, madre, ¿puedes sentirme agarrando tu mano? No, ¿verdad? Porque tú estás muerta Hostia, joder Me encanta Dice Seré la última persona en verte, madre Así que no te preocupes Vale, le dice Eres tan lamentable, madre O estás tan lamentable, madre Estás húmeda No, estás húmeda Vale, perdón Sí, es mojada Estar mojada Tiene Debes estar fría Te haré sentir calor Madre mía Está ardiendo Dice, jaja, madre, estás ardiendo Estás 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 caliente O te sientes caliente Hice, hey, madre Y ahora se descojona ¿Qué? Dice Tú estás ardiendo Madre está ardiendo Y se descojona Dice Y así finalmente Te convertiste en mía Y solo mía ¿Verdad, madre? Finalmente Finalmente Y ahora Se descojona Desde ahora Siempre estaremos Juntos Así que Espérate Creo que Quiero traducirlo bien Es que Siente placer Madre O algo así Por eso Madre mía Se ha quemado Ha quemado la madre Y dice que Se han convertido En uno ahora O sea Es súper raro todo He tenido He tenido Un sueño Un sueño Nostálgico Aquí ha vuelto Se ha despertado Y Yui está Z, 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 Z Dice Dice Ah, todavía es de día ¿Por qué me he levantado A esta hora? Bueno Y le dice a Yui Por favor Despiértate Yo me desperté Entonces Yui está Z, Z, Z Dice No te despertarás Ayer por la noche Hice demasiado O lo sobrehice O algo así Y Z Y ella Z, Z, Z Z Dormida Tu Cara dormida Es Está Bastante Bonita Es bonita Es como si tú Murieras O hubieses Muerte Es como si tú Estuvieses muerta Es realmente Adorable Dice Z, Z, Z Dice No No pensé Que querría Hacer de una persona Mía y solo mía Pues si ya lo has hecho Con tu madre Sé feliz Dice En plan Por eso José Párate De ahora en adelante Te amaré Para siempre Y te romperé Te romperé Te romperé Te romperé Te romperé Y así otras dos veces Y así otras dos veces No, no, no Todas las veces Te amaré Te romperé Y ahora dice Para siempre Siempre y para siempre Siempre y para siempre Perdón Vaya Y romperé Y romperé Y hemos conseguido el final uno We are so pro We are so pro Tenemos Tenemos que entrar Para simplemente dejar O Para simplemente Al menos Guardarlo Y eso Aunque ya que estamos aquí Podremos terminarlo Y ya está Porque No sé Digo yo Como quiera ¿Cómo te ve? No sé ¿Te estás cansado? A ver Ya para lo que queda Hombre Ya para lo que queda Deberíamos Ver el final ¿No? Exacto Sí, pero mientras tú decías Para que al final Ya estaba adelgando ¿Eh? ¿Cómo? Mientras estabas Al final No, es que tenía que darle Para poder guardar Ah, vale Sí, no se puede guardar Desde el otro lado Nada, no Lo siento Pero no se puede Dice Mmm Esta es la cama De este Dice ¿Te has despertado? Dice Sí ¿Qué hora es ahora? No importa No importa ¿Verdad? Dice ¿Qué pasa con el colegio? Dice ¿Colegio? ¿Qué colegio? Dice Estás todavía Medio dormida Yui ¿Hum? Eh... Sí, estoy Medio dormida Supongo Dice Está bien Eh... Descansa Todo lo que quieras Mmm... Y la besa Dice Mmm... Jaja ¿Dice? Dice ¿Qué pasa? Dice... Me encantan tus besos, Kanato Kun Dice Es Kanato Right? Eh... ¿Verdad? Como diciendo que no le ponga el Kun al final Dice ¿Qué? Dice ¿Por qué usas Ese lenguaje tan formal conmigo? Dice Oh Lo siento Kanato Kanato Perdón Ya me salió del Kun todo un rato Dice Oh Dice No necesitas disculparte Mi corazón herido Se curará con tu... Con tu sangre y tu cuerpo Dice Ah Y se pone toda roja Dice No me importa si duermes, Yui Yo simplemente haré lo que quiera Osta Dice Kanato Ay, está toda roja Yo no creo que yo creo Y ya no va a dormirse Y ahora la besa Dice Ya ¿Qué es incluso el colegio? ¿Cómo que es incluso el colegio? Yo ¿Por qué? Eh... Ya me A Kanato Kun Ahora mismo Me pregunto Eh... No sé Mi mente está adormecida Solo... Yo solo Puedo sentir La lengua de... La placentera lengua de Kanato Vaya tela No me entero muy bien Yo creo que la está rompiendo Sí Y entonces ya está Y entonces ya está Dice Dice Oh, ¿Estás despierta? Eh... Yo dormí ¿Cuánto tiempo? Solo... Español e inglés Un poquito Solo español e inglés Dice Dice ¿Quién sabe? Lo único que... Lo único que he hecho Ha sido... Eh... Mirarte Así que no puedo decir el tiempo Dice Además no... No importa, ¿verdad? Vaya, vaya Yo creo que... Algo pasa Aquí pasa algo raro, ¿eh? Eso que se supone Que es el ending uno Que es el bueno Dice Es cierto Nada aparte de Kanato-kun O Kanato O importa Pero ¿Por qué Estoy aquí? ¿Dónde ¿Dónde Estamos? Dice Esta es mi habitación Yo creo que la tía Está perdiendo Totalmente la cabeza Ahora mismo Dice ¿Hay algo Fuera de De esta puerta? Como que si hay algo La casa Dice No hay nada, Yui Dice ¿Nada? Dice No necesitas saberlo Porque Ese... Ese mundo No tiene nada que ver Contigo Ya Dice Ah, ya veo Dice Tía, está tonta Se está volviendo tonta Bueno Está volviendo Ya Hostia No, pero ya Dice Pero Fuera de esta habitación Yo siento que Alguien Viviendo Fuera Fuera Viviendo aquí O sea que Dice que siente Que alguien está Viviendo fuera De esta habitación Dice ¿Quién era? Me pregunto No puedo recordarlo Hostia Me pregunto Si Si Eso importa Que ya no recuerdo Las cosas Dice Simplemente Como es Es Como son las cosas Dice Ya veo Hostia Ya está Totalmente Ida Ahora mismo Dice Kanato Dice Lo siento Te desperté No sé Qué significado Sin 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 Ah Estaba dormitando En plan No Estaba dormitando ¿Dónde ¿Dónde fuiste? Tu Eh Vuelo Vuelo sangre Dice Dice Yo simplemente Yo fui Solamente A matar A mi Tío Irritante Así que no te preocupes Dice Tío Espera Ah Vale La parte Sí Ah vale Sí Pero Pero Ella No sé En esta parte Del juego Esta tía No se está enterando De nada Digo yo Que en otras Ya te contaré Es por eso Porque tienes que jugar Todos los personajes Porque cada uno Va pasando una cosa Y como que te explica Un poco más Todo Con este Te ha explicado De las cenizas Pero no te explica De quién son las cenizas Pero luego Supongo que con otra Sabes Es un poco No sé Espera Ah Tú los tienes También ¿Verdad? Hermanos Jóvenes Hermanos jóvenes De tu madre O padre Dice Madre Padre o madre ¿De verdad los tengo? Hostia El tío Está jugando con ella Porque le dice No lo siento Lo entendí mal Tú no tienes madre Ni padre Pero como que no Ella tiene un padre Eso es verdad Pero como que no Porque no importa Cuánto Intente Pensar sobre eso De la única persona Con la que interactuó Hasta ahora Ha sido Con la que interactué Hasta ahora Ha sido Kanatukun Y por qué Mataste a tu tío Dice Porque Era molesto Y dijo Que elegir Un sucesor De la familia Entre nosotros Seis Sería Equivocado Además de ser Incompetente El mismo Dice Los seis De vosotros Kanato ¿Tienes hermanos? ¿Cómo que si tienes hermanos? No, no Que no se acuerda No se acuerda No, no Dice Yo tengo Dice Ah, ya veo Dice Elegir Sucesores Significa que Kanato Tenía que competir Con su tío Y sus hermanos Dice Debió ser duro Fue más Difícil Que Conseguirte A ti Pero Fui tuya Desde el principio Y Dice Sí Eso es cierto Dice Kanato Y se Le pregunta Dice Hice Y Ritscher Mi tío Dijo Son Dijo Algo interesante Cuando él Estaba muriendo Y dice ¿Qué? Dice Él Sacó El corazón De esa persona Que acaba De morir Debajo del Balcón Dice ¿Esa persona? ¿Quién es esa? Y dice Kanato Hostia Esto tiene Tiene mal Hostia Dice Y él La 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 Transplantó El corazón Dentro de una Chica Que no tenía De un humano Desconocido Dice A ver si lo encuentro Joder Qué difícil es Traducir Dice ¿Y por qué Lo hizo? Dice 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 Quién sabe No Tengo Absolutamente No idea No tengo Absolutamente Idea Que una Eh Cómo Ve las cosas Una persona Con un No joder Dios mío Qué difícil ¿Qué piensa Una persona Con ese punto De vista Tan distorsionado? Bien Ya está Joder Dice Ya veo Es que difícil Me estás asuntando Y Ya ves Después de Mientras lo escuchaba Pensé Pensé En algo Esa Hija Hija Del humano O sea Esa Hija Humana Eh Debe haber sido Debes haber sido Tú Hice Yo Hombre Te lo explican Hostia Pues sí que te lo explican Dice Yo siempre He olido Esa Ese olor Nostálgico En ti Eh Déjame traducir No piensas Que ese Es porque me ha aparecido Lo del Windows Dice No piensas Que es El olor Del corazón De madre Palpitando Dice Oh Ya veo Puede ser eso Madre mía Dice Tú piensas eso también Debe ser el destino Dice destino Nosotros Hemos averiguado Lo hemos averiguado Recientemente Eh Parece ser Que la persona Se puede Una persona Se puede convertir En sucesor Con la condición De que Te hayan obtenido Hostia Y como yo Dice Como yo Estaba diciendo Yo soy Tuya Desde el principio Y de Jaja Eso es cierto Tú Y el corazón De mi madre Son míos Jajaja Dice Ok Entonces Yo estaré Ausente De la casa Durante un tiempo Otra vez Dice ¿Por qué? Espera Vale Dice Mataré Otras personas Que son Una molestia Y así podremos Estar juntos Para siempre Dice Ah Ya veo Sí Lo entiendo Buena suerte ¿Cómo que buena suerte? Buena suerte Vas a matar Ah vale Y Dice Yo pienso Que Podré estar De vuelta Para el momento En que tu cuerpo Cambie Completamente Dice Mi cuerpo Yo creo que Se va a convertir En vampiro ¿No? Dice ¿No dijiste Que querías Convertirte en vampiro? Dice Lo dije Dice Si lo hiciste Es por eso Que he estado Tumbado Cerca tuya Cada día Día y noche Todos los días Y noches Durante un tiempo Hostia Tú gradualmente Te estás despojando De tu humanidad No lo No lo has Notado Lo llamamos El despertar Dice Sí Hombre A lo mejor Pues no se acuerda De nada La tú De ahora Es que es eso Ha pasado Mucho tiempo Conmigo Así que Tú no eres humana Nunca más Ya no eres humana Dice Así que Eso es como Así es como es Hostia Hice Cuando Ah perdón Dice Cuando Naces Como vampiro Sientes un poquito De dolor Pero tú Pero a ti te gusta ¿Verdad? Dice Sí A mí me gusta Todo lo que Kanato Me da O me ofrece Hostia Madre mía Madre mía El dolor Que acompaña El cambio De tu cuerpo Es algo Que también Te estoy Que te lo estoy dando Así que Deberías Disfrutarlo Sin preocupaciones What the fuck Dice Ok Está bien Dice Ok Me voy Ok Y la ves Hace Mi foto Mi foto Y se ríe Y dice Ha ha Have fun Pásalo bien Dice Sí Dice Kanato Se fue Me siento Tan sola Dice Me voy a dormir Otra vez Sería Joder Mira que sé Qué significa Pero me cuesta Traducirlo Ah Sería genial Joder Sí Sí Sé Lo que significa Pero Sería genial Si Kanato Estuviera de vuelta Para Cuando Abra mis ojos De nuevo Y ahora le suena Al corazón Heartbeat Dice Oh Duele No puedo respirar Se sienten Como si Agujas Estuvieran Estuvieran Pinchándome Pinchándome Todo el cuerpo Es doloroso Y agonizante Pero este es El dolor Que me ha Que me ha Dado Kanato Es un dolor Que debo Aguantar En Para estar Para estar con Kanato Para siempre ¿Qué debería hacer? Soy tan feliz Me estoy convirtiendo En un vampiro Esto Al final se convierte Si No pero Pero está bien Porque así la convierte En una igual No la convierte En alguien Impedior Ya pero Tendría que haber pasado Ese tiempo con ella Bueno Dice Yui Esta es Adorable Es absolutamente Adorable Dice Mira la imagen Que bonita Espera que No la he puesto Es el mismo vestido Que aparece En el anime Ay la canción Que bonito Dice Gracias Tú Luces como un sueño También Kanato Dice Gracias Opera Dice Gracias A partir de hoy Este lugar Se convertirá En nuestra Residencia Bueno Nuestra Nuestra casa Nuestra hogar Ay que bonito Y esta imagen También es bonita Mirando al Al castillo Enorme Que bonito Tía Ay que bonito Ay Dice Que castillo Tan grande Como Hice Un castillo Es un castillo Destinado Para Para el líder De la familia De vampiros Para que vivan Ahí Y dice Me pregunto Si Si seré capaz De limpiarlo Todo Dice Dice Para eso Para eso Nosotros Secuestraremos A unos humanos Y las haremos Trabajar Sin Sin descanso Sin Sin dormir O descanso Si Si Dice Humanos Los humanos De la sangre Hasta dejarlos Secos Y quemarlos Creo Que es La manera Más fácil De ocuparnos De ello Sin preocuparnos Muchos Y dice Ya veo Entonces vamos A ello Supongo ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Qué es lo que hay que decir? Bueno, mejor, no, cuando eres adolescente Dice, puesto que todavía no sabes qué tipo de sangre te gusta Te traeré muchos humanos Qué romántico Dice, así que solo debes obedecer tu deseo Y chupar la sangre del que te guste Dice, ya, gracias De todas formas, tú solo unirás tu cuerpo con el mío Por supuesto Dice, yo solo uniré mi cuerpo con el tuyo también, por supuesto Dice, pues, vale, lo prometo Ok, es una promesa, le dice Dice, bueno, entonces, qué tal si entramos a nuestra nueva casa Ahora, perdón Dice, ok, Kanato Estoy esperando por nuestra vida, a que nuestra vida empiece hoy Dice, yo también Todos los que eran una molestia están muertos Así que nadie puede destruir nuestra felicidad nunca más Dice, soy tan feliz Dice, nuestra relación No puede ser No puede ser rota incluso por la muerte, ¿verdad? Dice, yo prometo amarte Y yo prometo amarte y solo a ti Hasta que mi alma se queme Qué bonito ¿Se han casado o qué? Sí, se han casado ya Y se van a vivir, amo, creo Sí, y se van a meter en su casa nueva Y acabamos de terminar Esta parte del juego con el primer ending Que, bueno Me pregunto si han acogido Y ha matado a A los hermanos también A Ayato y a Laito Que eran unos cabrones Como ha dicho, que ha matado a gente Creo que mata a los hermanos también Para que nadie se interponga Mira el ending Vamos a ver lo que es la musiquita Pero qué fuerte Qué fuerte, qué fuerte Qué fuerte ¿Qué? ¿Cómo ha gustado? Sí, ¿no? ¿Te ha gustado al final? Claro Es un romántico A ver Sí, pero Tengo que mutear lo que es el juego en el stream Espérate Porque si no Me lo bloquean Un momentito La música, digo Ay, la música Muteo la musiquita Pero dejo el vídeo Para que la gente Lo vea en YouTube Porque últimamente ha estado La gente ha estado viendo Los vídeos de 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 esto, ¿sabes? Qué fuerte Qué fuerte Es muy fuerte El vídeo, o sea O sea El juego, o sea Termina A ver Es el final bueno Pero se O sea Ella pierde totalmente su humanidad O sea No se acuerda de nada De nada de lo que está pasando antes Y Bueno La verdad es que Bueno, no pasa nada Porque ella Termina feliz Pero Exacto A ver Es el bueno Porque ella acaba Feliz No la han matado Y O sea Son todas puestas positivas Sí Sí Pero es muy fuerte Quiero decir Es que es muy fuerte Y lo sabes O sea Hombre A ver No es una historia típica Si dijéramos que es una relación De Pero cuando termina El juego Cuando termina Porque he visto la de Sue Y la de Subaru Y no termina así Quiero decir A ver No termina así Ni de coña Yo creo que con Kanato Como es un chico Ha sido un Como una montaña rusa Como Que Él es No sé Es que le pega al final Le pega Por el hecho de como es Kanato ¿Sabes? Como Que ese tipo De De personalidad Y tal De Tú eres mía Y solo mía Y Y tal Y vale Pues sí Y es que le pega Es que Le pega muchísimo O sea Pero aún así Es muy fuerte Al final O sea Bueno A ella le da igual Es en plan Yo no me acuerdo de nada Y termina con él Estando a sola Los hermanos terminan muertos Bueno Esto todavía no está Yo creo que sí Yo creo que sí Pero Claro No sabemos tampoco De seguro Qué fuerte tío Qué fuerte Yo aquí comentando Lo que es El 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 vídeo Porque esto luego Va a subir a YouTube Y vas a salir En el canal Ahora vamos a pasar El vídeo Porque una vez Pasado el vídeo Hay otras cosas Que las vamos a hacer Mañana El Heaven Es Heaven Escenario Creo Si Lo han bloqueado Yo creo que sí No ¿No le ha quedado El Heaven Escenario? ¿En serio? Hostia A ver Si no mañana Yo creo que sí Heaven Escenario Está ahí Bueno Pues lo vemos Lo tendríamos que ver Ya mañana Lo que quiero ahora Es guardar 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 Para no perder Lo que vamos a hacer Y Vale No puedo Tengo que entrar El Heaven Escenario Escenario Para guardar ¿Vale? Entramos En el Heaven Escenario Aunque no Lo veamos Pero Lo vamos a guardar Aquí Creo que debería estar aquí Vamos Si no Lo he perdido Muy chiquito Si Heaven Escenario Ahí está Bueno Lo que vamos a hacer Es guardarlo aquí Para no perderlo Y Eso ya no necesito Hacer ningún tipo De De Elección Ni nada Simplemente Es Como se Se desbloquean Ya todos los Personarios Todos los personajes Si A ver Vamos a guardar ¿Vale? ¿Eh? Personajes Perdón Ay bien No puedo guardar Que bien A ver Vamos a Hacer Save Stay O algo de eso Espero que se guarde El Save Stay Si no Estamos jodidos Porque no puedo guardar En fin Pues lo vamos a dejar aquí Tengo que descargar El El vídeo Para subirla a YouTube O sea que Todavía me queda un rato No me voy a ir a acostar todavía Hay esa musiquita De Tim 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 Vale ya Pues Lo dejamos aquí Mañana Seguimos Con lo del Heaven Escenario Y GG A ver que pasa Aunque ya hemos visto El Ending El Heaven Escenario Simplemente Por Según dice Saku Son orgasmos Oregiles Así que Lo veremos Mañana Así que nada Voy a parar el stream Voy a subirlo A YouTube Ayy Mañana Mas And A Mó Mó Gracias.